¿Qué haces acostada, hija? Hija, deja de estar haciendo nada, levántate y bañate. Acuérdate que tienes terapia y no quiero que vayas a llegar tarde. ¡Ay, ya sé! ¿Ya te tomaste tus pastillas? No, ahorita. Acuérdate que la doctora dijo que es muy importante tener disciplina en eso, hija. Ya sé, pero no porque me las tome 15 minutos más tarde me voy a poner más loca. Hija, no te digas loca. El trastorno bipolar es una condición tratable. Siempre tienes que salir a rescatarme, ¿no? Pues entonces no te digas loca. ¿A dónde vas? Voy por tus pastillas para que te las tomes. No, yo puedo sola. Ay, mamá, déjame respirar, ¿sí? Yo lo puedo hacer solita. Ahorita estoy lista. No, yo lo puedo hacer solita. Ay, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta urgencia? Me hiciste salir como un loco de la casa. No podía esperar. Yo tampoco. La verdad es que te amo tanto. No seas tonto, Miguel. Tengo que decirte algo. Ay, Lisa, ¿por qué tanto misterio? Estoy embarazada. ¿Qué? Hoy me hice la prueba y salió positivo. Estoy embarazada. Miguel, reacciona, ¿qué vamos a hacer? No sé, Luisa, no sé. ¿Quieres tenerlo? No sé. Porque yo sí quiero. ¿En verdad? Sí, o sea, si tú quieres, yo quiero. Desde que te conocí, supe que te amo y que quiero estar contigo siempre. Entonces, ¿por qué no? ¿Eso es algo en serio? Sí, sí puedo. Sí quiero tenerlo, quiero estar contigo, quiero tener una familia. Sí, ya sé, ya sé que suena loco, pero por algo pasan las cosas, ¿no? O sea, por algo estoy embarazada, entonces hay que tomar una decisión. Sí, pues entonces... Vamos a tener un hijo. Miguel está chavo, pero pues sí es maduro. Yo creo que sí vamos a poder con nuestro hijo. Me habló de casarnos y así. Luisa, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Date cuenta de la magnitud del asunto. Tienes 22 años. Aún eres muy joven para formar una familia. Pues sí, pero todo pasa por algo, ¿no? La verdad es que toda mi vida me he sentido vacía. Pero ahora con esta noticia me siento emocionada. Hay varios factores que debemos tomar en cuenta. Para empezar, tu estabilidad emocional. El trastorno bipolar no es un juego, Luisa. Yo sé que no, Marta. Pero ¿cuántos años llevo sin una crisis? Me siento perfectamente bien. Tu padecimiento es hereditario. Hay una gran probabilidad de que tu hijo nazca con el mismo trastorno. Además, si bien es verdad que has estado equilibrada, es porque los medicamentos están teniendo un buen efecto. Sin embargo, varias de las pastillas que tú tomas podían dañar al feto y causar malformaciones. ¿Cómo? O sea, ¿no hay opciones para la gente medicada como yo? Apenas están saliendo algunos medicamentos que aparentemente no le causarían problemas al bebé. Pero se conoce muy poco de ellos. Eso sin mencionar los elevados costos que tienen para el general de la población. ¿Y no puedo dejar de tomarlos mientras esté embarazada? Sí, pero tienes el riesgo de sufrir una recaída. ¿Me estás diciendo que no lo tenga? Mira, te estoy diciendo que no es una decisión que debes tomar a la ligera. Dime, Luisa, el hecho de no protegerte cuando tuviste relaciones fue un acto impulsivo, eufórico. No, no sé, me dejé llevar. Luisa, ¿cómo me dices? A ver, Marta, no fue un estado maníaco, ¿ok? No lo hice alterada, me dejé llevar en el momento. Aparte, estoy harta que todo el tiempo me estén molestando con mi trastorno. No todo se trata de eso. Quiero sentirme normal, aunque sea una vez. Creo que este bebé es lo que me hace falta. ¿Dónde estabas? ¿Ya viste qué hora son? ¿No se te ocurrió llamar para avisar que llegabas tarde? ¿Por qué apagaste tu celular? Ya sé, perdón. Necesitaba pensar. ¿Pensar? Y para eso nos metiste un gran susto a tu padre y a mí. Hija, procura avisar dónde estás. Las cosas en el pleno están como para que te desaparezcas así nada más. Estoy embarazada. ¿Es broma? No, no es broma. Estoy embarazada. ¿Cómo pudiste cometer la tontería de no cuidarte? Elena, deja que se explique, por favor. Pues, perdón. Sé que fue un error, pero ya no puedo hacer nada. Por supuesto que sí. Mira, cometiste un error, un error muy grave. Pero no nos vamos a quedar a lamentarnos. Tenemos que tomar cartas en el asunto cuanto antes. Ya hablé con Miguel. Él se va a hacer cargo. Dice que nos vamos a casar. ¿Qué? Hija, no estás entendiendo nada. Tenemos que detener ese embarazo cuanto antes. Estás loca. Yo no pienso abortar. No hay otra opción. ¡Que no! Hija, yo sé que esto no es fácil, pero en estos momentos tú no puedes tener un hijo. ¿Por qué no? Miguel me ama, yo lo amo. ¿Por qué no podemos ser una familia? Eres muy joven. No has terminado tu carrera. Porque simplemente estás mal de la cabeza. Eso es todo. Basta, Elena. Ahora sí estoy loca, ¿no? Ay, hija, perdóname, no te quise herir, pero tienes que abrir los ojos y ver la realidad. La realidad, mamá, es que te guste o no, esta es mi decisión. Ahora, por favor, váyanse a mi cuarto. Lárguense los dos, ¿eh? Luisa, Luisa. Bye, bye, bye. No entiendo cómo fue capaz de hacer algo así. Trata de calmarte. ¿Hablas como si hubiera matado a alguien? ¿No te das cuenta de la gravedad del asunto? Luisa no está ni física ni emocionalmente preparada para ser madre. Quizás no, pero si decide tener al bebé, pues tendrá que madurar. No se trata de madurar. Luisa está enferma. Quizás nunca esté lista para ser mamá. Elena, lo que dices es muy cruel. Sé perfectamente el padecimiento que tiene nuestra hija, pero tú la ves como una persona incapaz de ser madre. Y Luisa tiene cualidades maravillosas. No estoy hablando de eso. Obviamente tiene cualidades, pero ser madre no es una de ellas, créeme. No puedes saberlo. Nunca lo has sido. Que no se te olvide que mi madre era bipolar. Conozco perfectamente bien esta condición. Y ¿sabes qué? A muchas mujeres no les deberían de permitir tener hijos. No puedo seguirte escuchando. Pues me vas a tener que escuchar. Yo no quiero que mi hija arruine su vida ni la de otro ser. Y o me apoyas o te olvidas de mí. Varias de las pastillas que tú tomas podían dañar al feto y causar malformaciones. No, 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 no. Cuántate, hija, ya es muy tarde. Mamá, déjame en paz y no tengo nada que hacer. Te equivocas, tenemos cita con el doctor. Nos espera en un rato. El doctor dice que mientras más pronto mejor porque el procedimiento es más simple. ¿Tienes idea de cuántos meses tienes de embarazo? Mamá, estás loca. Ya te dije que no voy a abortar. Yo ya te dije que no estás en condiciones de tener ese hijo. A ver, si tanto te preocupa que me deprima, te has puesto a pensar cómo me va a deprimir abortar. ¿Cómo me va a doler? No me voy a poder ver ni al espejo, mamá. Sí lo pensé, hija, lo pensé toda la noche. Y aún sí creo que esto es lo mejor. Mira, si te sientes deprimida, saliendo podemos ir a ver a tu psiquiatra para que te ajuste los medicamentos antidepresivos. Qué fácil. No todo se arregla con una pastillita. Con una pastillita pudiste haber evitado esta pesadilla. No es una pesadilla, es mi bebé. ¿Y no te has puesto a pensar en todo lo que vas a sufrir si te encaprichas con esto? Abre los ojos. Una mujer medicada psiquiátricamente no puede tener un bebé porque puede afectar al feto. Sí, ya sé. Por eso tiré las pastillas y ya no me las voy a tomar. ¿Qué? Hija, sé que me escuchas perfectamente. No te hagas la sorda. Ya perdiste la cabeza. A ver, ¿qué pasa ahora? Que dejó de tomar los medicamentos nada más por gusto. ¿Lo puedes entender? No es cierto, papá. Eso no es cierto. Es para no dañar al feto. Tú no puedes tener hijos, Luisa. Entiéndelo. Hija, no está bien que hayas suspendido el medicamento. Tienes que hablar antes con el psiquiatra. Puedes tener reacciones secundarias. Ya sé, pero la verdad lo único que me importa ahorita es la salud de mi hijo. ¿Y ya se te olvidó el dolor? Todo lo que pasaste, lo que nos hiciste pasar, tus intentos de suicidio, la desesperación. Claro que no, mamá. Pero creo que un bebé puede con eso y más. Eso es mentira, hija. Yo misma tuve que ver cómo mi madre se volvía loca, cómo se cortó las venas y tuve que asistir a su funeral porque se cortó las venas con el cuchillo de cocina. ¿Y tú crees que tener un hijo la hizo sentirse más feliz? ¿La hizo sentir que la vida tenía sentido? No. Lo siento, mamá, pero yo no soy la abuela. Ella también era bipolar. Sí, ya sé, pero no soy ella. Además, si tanto sufriste con tu madre, ¿entonces por qué decidiste tenerme? O sea, sabías que me podías heredar su infierno y lo hiciste. Así que si alguien es culpable aquí, eres tú. Mi mamá me está haciendo la vida imposible. Hoy me sacó de la cama porque quería que me fuera a hacer un aborto. ¿Puedes creerlo? ¿Lo hiciste? Por supuesto que no, Miguel. No me atrevería. Es que no sé, mi amor. Es que tu mamá no se puede estar metida en nuestra relación ni en nuestras vidas. No sé. Quizás debas de ponerle un alto... Pues eso hice por ahorita. Pero no sé cuánto tiempo la voy a aguantar encima de mí. Se la pasa diciéndome que no debería de ser madre. Desde que me diagnosticaron, me dijo que no estaba loca, que no me quitaba lo maravillosa que era, que lo mío era tratable. Y mira, ahora no me baja de enferma mental. No sé, mi amor. Si quisiera hacer algo por ti, es que, pues, esto también tiene que ver conmigo y... No sé, si hablo con tus jefes, les digo que no se preocupen, que no vas a estar sola. No, no, olvídalo. No creo que funcione. Ya sé, mi amor. Vente a vivir aquí conmigo. ¿Cómo crees? Sí. Mira, mi amor, ya sabes que mi papá nunca está aquí, se la pasa viajando, estoy solo. La casa está siempre sola y, digo, ya sé que el cuarto no es muy grande, pero mira, haciendo espacio y haciendo unos cambios, pues, podrías estar aquí conmigo. ¿Estás seguro? Muy seguro, mi amor. Digo, yo quería esperarme a que nos casáramos, pero parece que los planes se adelantaron. Y, digo, ¿para qué esperar? Y además así te quitas a tu mamá de encima, y, pues, yo te atiendo como te mereces y estoy al pendiente de ti. ¿Qué dices? No te estás comportando como si fueras su padre, te estás comportando como si fueras un amigo. Solo estoy tratando de acercarme a ella, no quiero que se asuste, no quiero que se siente inútil porque no lo es. Pero no es normal. Cuando la diagnosticaron, tú y yo nos comprometimos a nunca hacerla sentir diferente. Que la apoyaríamos sin importar qué. Pues sí, pero yo no me refería a eso. Yo me refería a que la apoyáramos en la elección de su carrera, en aguantarle dramas que fueran innecesarios, pero no en apoyarle incondicionalmente en algo que la va a destrozar. Elena, te estás adelantando. Mira, las mujeres de por sí sufrimos esto del embarazo. Las hormonas te desquician, te vuelven loca. ¿Tú te imaginas el equilibrio emocional que va a tener por la falta de sus medicamentos? Mi amor, tenemos que aceptar la realidad. Imagínate, si nuestra hija tuviera diabetes, no le impediríamos que tomara insulina. Si tuviera cáncer, la llevaríamos a que se hiciera sus quimioterapias. Luisa no está muriendo. Está bien, piensa así, pero al primer evento que tenga depresivo o maníaco y se salga a la calle para que le atropelle un coche, ¿vas a seguir pensando lo mismo? ¿Qué haces? ¿Vacándome? Voy de aquí. ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿A dónde crees que vas? A casa de Miguel, el papá de mi hijo. Luisa, estás cometiendo un terrible error. Estás actuando como... Como una loca, ¿no? Sí, ya sé qué es lo que piensas de mí, mamá. Sé que eres una mentirosa y que todo el amor que sentías por mí se te acabó en el momento en que te diste cuenta que no me puedes controlar. No se trata de eso. ¿No? Entonces, ¿de qué se trata? Tú dime. Nada más quieres hacerme sentir miedo de mí misma, no puedo vivir mi vida, me quieres hacer creer que no puedo ser una madre, pero ¿sabes qué? Ya me cansé. No vas a evitar que viva mi felicidad. Esto que estás sintiendo no es felicidad, hija. Por supuesto que es felicidad, mamá. Acabo de dejar mi medicamento como para que creas que ya me estoy desquiciando. Así que sí, esto es felicidad. Mi mamá lo vas a quitar. Hija, no. No te vayas, por favor. Deténla, Roberto, deténla. Hija, ¿a dónde vas? Se quiere largar a casa de tal Miguel. De mi novio. Es un error. Papá, por favor, explícale que es mi vida y que yo puedo hacer lo que quiera y que no por tener una condición significa que no tengo ni voz ni voto. No la tienes mientras te comportes así. Por favor, Elena, no la deprimas. No nos conduce a nada. Hija, yo confío en ti. Ahora yo soy la mala del cuento, ¿verdad? Pero quiero que veas dentro de tu corazón y me digas si de verdad quieres esto, si crees que puedes hacerlo y si tienes la fortaleza para seguir adelante. Papá, lo único que quiero es ser libre. Vamos. Roberto, ¿qué haces? Apoyo a mi hija como te dije, sin importar qué. Estás apoyando una locura. Roberto. ¡Roberto! 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 Te apoyo porque creo en ti. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con lo que estás haciendo. Pero tú me dijiste que estaba bien. Yo dije que iba a cumplir mi promesa de creer en ti incondicionalmente y porque tú me dijiste que podías con esto. Por eso creo en ti. Pero espero que te comportes con madurez. Sí, papá. Lo voy a hacer. Este es un gran paso para mí. En cuanto terminen las vacaciones quiero que regreses con tu carrera. Obviamente hasta que el embarazo te lo permita. Sí, prometo seguir estudiando. Y ya que dejaste los medicamentos, espero que seas consciente de los riesgos que esto implica. Bajo ninguna circunstancia dejes tu terapia. Marta te tiene que seguir monitoreando. Ya sé, papá. Tampoco me tienes que hacer una lista de todas las reglas. Cuenta conmigo para todo. Sabes que te amo, ¿verdad? Yo también. Bueno, ya me voy a bañar porque ha sido un día muy largo. Pasa, mi amor. Es donde está el baño. Esta es tu casa. Gracias. Dame tu celular. Dame tu celular. Aquí está mi número telefónico. Si algo anda mal con Luisa, me llamas. No subestimes su trastorno. Su vida corre riesgos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, señor, lo entiendo. Cuídala mucho. Mi amor, te traje sopita para que comas. No quiero. Mi amor, ya sabes que tienes que comer por dos y hoy ni siquiera has comido ni por uno. Que no quiero. ¿Qué te pasa? ¿Te fue mal con Marta? Bueno, tú no entiendes indirectas, ¿verdad? Quiero estar sola. Así que, por favor, vete, Miguel. ¿Pero qué te dice? ¿Estás enojada conmigo? No, no estoy enojada. Pero si no te vas, voy a estar. A ver, tranquilízate. No sé, ya sabes que... Mi amor, no me gusta que mis bebés se estén enojados. A ver, deja de hablar como estúpido, ¿sí? Esto no es un bebé todavía y yo tampoco. Solo soy una estúpida que va a ser mala madre. A ver, Luisa, tranquilízate. Estás enojada, lo entiendo, pero tranquilízate. No tienes por qué decir esas cosas, ¿eh? No sé, ¿por qué no salimos a comer algo y, no sé, quizá algo de aire fresco te caiga bien? Lárgate, Miguel. Ándale ya, lárgate. ¡Lárgate! Elena, me voy a bañar. Miguel. Su llamada será transferida al buzón. ¿Qué pasa? Ay, Luisa, contesta, por favor. Marta, ¿qué tal? Soy el papá de Luisa. Estoy preocupado, tengo una llamada perdida de Miguel, ya le llamé a él y a Luisa y no me contesta. ¿No que te ibas a bañar? Dame ese teléfono. Permíteme, Marta, sí. ¿Tú estás bien? No me mintas más, ya oí que estás hablando de mi hija, ya me alejaste de ella, no me hagas esto. Marta, ¿cómo está Luisa? ¿Cómo que no está del todo bien? ¿Por qué no nos avisaste? Claro que todo lo que se trate de ella nos importa, y mucho. Mi amor, sé que me equivoqué. Mi amor, sé que me equivoqué, pero quiero arreglarlo. mi amor. Necesitaba salir, fui al bar de la esquina. ¿Al bar? Luisa, ¿cómo se te ocurre? ¿No te parezco guapa? Pues, la neta sí, pero ni siquiera te conozco. ¿Y eso qué? Como si le importara eso a los hombres. No te quieras hacer el santo, solo me quiero divertir tantito. ¿Y no me vas a decir ni tu nombre? ¿Para qué perder el tiempo? Luisa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí, Miguel? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí, en un bar, Luisa? A ver, te dejé una nota, ¿no la viste? Salí a tomar aire, tú mismo me dijiste que tomara aire. Sí, Luisa, pero conmigo. Oye, ¿por qué no me dijiste que tenías novio? Ay, amigo, ni te dije mi nombre. No solo soy su novio, también me voy a casar con ella y estoy esperando un hijo mío, ¿eh? Oye, no manches, ¿estás loca? Sorry, yo no tenía idea. Vas. A ver, Ruizena. Mira, mira lo que hiciste. ¿Estás loca, Luisa? ¿Qué te hice para que me decías esto? ¿Qué te está pasando? ¿Ya te olvidaste? O sea, te apoyo, te amo, te apoyo en todo lo que tú quieres. Ay, por favor, Miguel, deja de llorar, pareces vieja. ¿Cómo de ser tan mala, Luisa? Porque esta soy yo, esta es la verdadera Luisa, nada más que no la conocías. No, no, yo te conozco, no eres así, Luisa, por eso me enamoré de ti. Pues te tengo una noticia, nadie te pidió que lo hicieras. Luisa. Luisa. ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! ¡No, que estás loca, pudiste haberte matado, Luisa! ¿Estás bebiendo? Hazme eso. ¡Déjame verlo, Miguel, necesito un trago, no me siento bien! ¿No entiendes, Luisa, que puedes dañar al bebé si tomas? Pues para tu información, no es la primera vez que lo hago, ¿eh? Y el bebé está bien, ¿no? Entonces, lárgate y déjame... No, Luisa, sabes que ya me cansé, si quieres destruir tu vida por mí está bien, ¿sabes? Si quieres sienta como otro tipo, por mí está bien, pero al bebé no lo vas a lastimar, ¿eh? ¿Sabes? Cuando lo tengas, dámelo, Luisa, cuando lo tengas, dámelo, así voy a poder cuidarlo, amarlo, por mí si quieres, vestir a ti un marranco, ¿eh? Luisa. 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 Amor, háblame, Luisa. No, 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 me quiero morir, me quiero morir. Mi amor, no digas esas cosas, por favor, está muy enojado. Estoy en la estúpida, tú misma lo dijiste. Mi amor, pusiste la vía al bebé en riesgo, por favor. Luisa. Luisa. Mi amor, mi amor, no, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, Todo esto es su culpa. Elena, no es momento de culpar a alguien. Por supuesto que sí. Yo les dije claramente que Luisa no estaba en condiciones de jugar a ser mamá. Sabía que algo así podía pasarle, pero nadie, ninguno de ustedes quiso escucharme. Y mientras yo debía estar con ella para contenerla, obligarla a tomar sus medicinas e ir a sus citas. Mi amor, estoy bien. Tanto Luisa como el bebé se encuentran en buenas condiciones. Lo único que necesita es descanso. Y eso es lo que va a ser. Nos vamos a la casa. No, mamá, me voy a ir con Miguel. Ya no tienes poder de decisión. Desde ahora vas a hacer lo que yo diga. No, Miguel. Papá, Marta, dile algo. Tu mamá tiene razón. Ahorita es mejor que estés en casa. Te vas a sentir más protegida o te internamos. Mi amor, yo te voy a visitar todos los días. Los odio, los odio. Se acabaron los dramas. Arriba, tienes terapia. No quiero. Aquí no es que quieras o no. Las reglas son muy claras. Tú tomaste tu decisión y no pudiste hacerte cargo de ti misma. Ahora yo soy la que toma las decisiones. Te levantas y vas a tu terapia. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar ahí parada como policía mientras me baño? Lo que sea necesario para controlarte. Mi mamá no me deja ni bañarme sola. Me obliga a comer con tenedores de plástico como si me fuera a matar mientras cenamos. Esa tu madre está siendo un poco extrema, pero te está protegiendo. Tiene miedo de que puedas tener una crisis y hacerte daño. No se equivoca, ¿eh? Tengo ganas de volarme la cabeza cada vez que amanece. Luisa, Luisa, tienes que trabajar conmigo respecto a esos pensamientos. Si sigues con deseos de suicidarte, yo tendría que ingresarte en el psiquiátrico. Es mi responsabilidad. Qué padre, ¿no? Un hijo entre enfermos mentales. Sería como un parque de diversiones para mi bebé. Te pido que dejes la muralla y te empieces a conectar conmigo y con tus verdaderos sentimientos. Si no, no podemos avanzar. ¿Qué quieres que te diga, Marta? Que detesto todo esto, detesto mi vida. No sé en qué estaba pensando. Soy una inútil, yo no puedo ser madre. pero vas a hacerlo y por la vida del pequeño que viene en camino tienes que hacer un compromiso real. Ay, Marta, ya no sé ni cuál es la realidad. Hija, no son horas para estar martillando. Ya no hay tiempo, papá. Mi hijo ya va a nacer y no tengo nada listo. Pero te vas a lastimar y los vecinos se van a enojar. Mejor dame el martillo, corazón. Pero, papá, no, 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 no. Si no, no va a tener dónde dormir mi hijo. Tengo que prepararlo todo. Tengo que prepararlo. vamos a hacer algo. Yo te agoté mientras tú te recuestas y lees este libro que habla del embarazo, ¿eh? A primera hora yo te armo la cuna y te dejo el cuarto más bonito para el bebé más precioso, ¿sí? Tranquila, Luisa tenía razón. Yo tengo la culpa de todo. Conocí a perfecto el trastorno bipolar. No debí tener hijos. No digas tonterías. Luisa es maravillosa y es nuestra hija. ¿Cómo no sin trastorno no la amamos? Lejamos a dar lo que esté en nuestras manos. Guau, está increíble. Estás hermoso. Se parece a ti, ¿no crees? Mira. Pobrecito. No digas eso, Luisa. Tú eres hermosa. Loca. Yo creo que debería llamarse como su abuelo. No, no, no. Ellos le van a poner el nombre cuando estén listas. Doctor, quisiera que le subministrara litio desde este momento. Es muy importante subir su estado de ánimo y detener la depresión. Una vez que salga me haré cargo de los ansiolíticos y habrá que hacer estudios para ajustar los antiepilépticos. Está bien. Le pediré a las enfermeras que se lleven al bebé para que lo alimenten con fórmula. Mientras pido el litio para Luisa. Perfecto. No. ¿Qué pasa? No quiero que me den litio ni ningún medicamento. Quiero alimentar a mi bebé. Luisa, es por tu bien. Te vas a sentir mejor. ¿Cómo? ¿Como una madre fracasada? ¿No? No quiero alimentar a mi bebé y si no se los permito no me lo pueden dar. Tu salud está en riesgo. Tú misma me dijiste que si estaba en peligro mi vida tú tomarías la decisión, pero mi vida no está en peligro, ¿ok? Estoy feliz. Acabo de tener un bebé. Dame a mi hijo, quiero cargarlo. dámelo. Ven, ven. ¿Ves? ¿Ves cómo puedo hacerlo perfectamente bien? No voy a tomar ningún medicamento, así que por favor déjenme sola. Voy a alimentar a mi bebé. Fuchi, adiós, sálganse. No te voy. Comprendo. ¿Has hablado con ella del tratamiento? Aún no. Debo ser honesta. Es que cuando la veo amamantar al pequeño tengo una sensación de tanta paz y bueno, por un momento olvido la realidad. La realidad es que esa sensación de paz puede durar. Luisa no tiene por qué no ser feliz. Lo único que queremos es que su felicidad no sea solo por pequeños momentos, sino que al equilibrarla ella pueda sentirse plena en su vida. Tienes razón. Y créeme, estoy consciente de que debe de reiniciar el tratamiento. ¿Sientes que ha tenido algún tipo de depresión posparto? No lo sé. No sé si está fingiendo que está bien o realmente lo está. Es una Luisa que no reconozco por completo. Debemos estar muy pendientes. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está? Pues más o menos. Lo bueno es que hoy viene Miguel a cenar y por lo menos con él sí se calma. Necesita a su papá. Hija, vengo de ver a Marta. Yo sé que tú quieres amamantar a tu bebé, pero... Sí, ya sé, mamá. Ya sé que tengo que retomar los medicamentos. Tienes razón. Lo único que quería era crear un lazo con mi bebé, pero creo que ya lo logré. Así que mañana la voy a ver para que me ajuste la dosis. ¿Otra vez? Ay, no puede ser. ¿Qué te pasa? ¿Ya comió? Sí, sí, ya comió, pero lleva todo el día así y no se calma. ¿No quieres que te ayude, hija? No, mamá, lo voy a cablear a ver si así se calla. Yo puedo sola. Hola, mi amor. Hola. Ven, estoy muy contenta. Luisa ya aceptó tomar los medicamentos. Ay, eso es fantástico. Entonces tuvo un buen día. Pues sí, ya lo vi muy bien. Un poco rara en el sentido de que muy segura de sí misma. Yo creo que el bebé la ha hecho madurar, ¿no? Oye, ¿por qué está todo tan callado si tenemos un recién nacido en la casa? Lo iba a dormir. A lo mejor se quedaron dormidos. Déjame ir a checar. ¿Qué haces? Dios mío. ¡Roberto! ¡Roberto! Solo quería que se durmiera, necesitaba dormir. ¿Qué pasa? Luisa quería asfixiar al niño. ¿Qué? No, era, era, era para que durmiera. ¿Está respirando? Sí, afortunadamente sí, pero de todas maneras hay que llevarlo al hospital. Llama a Marta, dile que vamos para allá. Vamos, vámonos. ¿Cómo está el bebé? Está bien. Afortunadamente está bien. Lo están terminando de examinar, pero no sufrió años. ¿Pero cómo puedo hacerlo, ¿eh? Ya ingresaron a Luisa en el área de psiquiatría. Va a permanecer ahí varias semanas hasta que el tratamiento comience a hacer efecto. ¿Pero cómo puedo hacerlo? No entiendo. No, Luisa no quería lastimarlo. En su mente solo quería que el bebé descansara. Estaba distorsionando la realidad, tuvo un quiebre psicótico, la presión fue demasiada. ¿Se va a recuperar? Sí, con el tratamiento adecuado y la terapia, pero será de vital importancia y el amor que le pueden dar. La culpa la puede orillar de nuevo a una depresión. Tiene que saber que la perdonan, que la entienden a pesar de lo difícil que puede hacer. Yo no sé si pueda perdonarle, ¿eh? Tienes que hacerlo. Mira, ella no quiso lastimar a tu hijo. Sé que es muy difícil, pero si la amas de verdad, tienes que perdonarla y apoyarla para que sane. ¡Chao! No. 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 No, Butcher ¿Puedo pasar? Mírame. ¿Dinqué? ¿Viste para regresar a casa? Mi amor, perdón por no haber estado aquí, por no haber estado contigo, por... No sé, no tenía las fuerzas, mi amor. Y ahora sé que estás bien. ¿De qué hablas? No, perdóname tú a mí por todo lo que hice. Lamento mucho haberte lastimado y haber lastimado a nuestro bebé. Mi amor, no digas esas cosas. Ahora, ¿nuestro hijo está bien y solamente extraña a su mamá? He estado trabajando mucho. Mira, me dijo Marta que escribiera mis sentimientos y lo estaba haciendo. Además, me he estado tomando el medicamento con disciplina y quiero que así sea. Y así va a seguir siendo en la casa, lo prometo. Mi amor, yo sé. Sé que te estás comprometiendo, que te estás esforzando y hablé con Marta y hablé con tus papás y me dijeron que estén muy contentos por el progreso que llevas. ¿Y tú podrás perdonarme? Yo no te perdoné. Y no es solamente eso, te voy a apoyar. ¿Y nuestro hijo? ¿Crees que me pueda perdonar? Mi amor, tú adoras a nuestro hijo. Eso es lo importante y... La verdad es que... Él te va a amar. Solamente tiene que ver lo maravillosa madre que eres. Te va a amar de la misma manera en que tú lo amas. ¡Ya!